¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. El día de hoy les traigo un video que les encanta, les encantan estos videos, yo lo sé. Y es 24 horas viviendo de un color. Esta vez no sé cuál es el color, o sea, nunca sé cuál es el color. De seguro ustedes ya saben cuál es porque lo vieron en el título. Pero, como siempre, esta ruleta va a elegir el color en el que vamos a vivir por 24 horas. ¡Ay, qué emoción! La giramos. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Por favor, que toque uno bueno. ¡Qué color! ¡Qué color! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Rosa! La ruleta lo eligió, vamos a vivir 24 horas de color rosa. Como saben, en este reto nos tenemos que vestir, comer, desayunar, cenar, hacer todas las actividades color rosa. O sea, todo debe ser color rosa, ¿ok? Todo, todo, todo. Como siempre, como en todos los videos, voy a sacar todos los rosas que hay. Hay muchos tonos de rosa, o sea, podemos hacer cosas. También hay como estos rositas pasteles, hay muchas cosas, así que me voy a bañar. Me voy a bañar para vestirme de color rosa e irnos al supermercado a comprar todas las cosas que necesitamos, ¿ok? Porque, ajá, pues tenemos que irnos al supermercado a comprar toda la comida rosa. ¡Ya me bañé! Ahora toca elegir la ropa. No veo nada rosa. Esta es la única rosa que tengo, creo, pero solo son las letras. Pánico, pánico, pánico. No tengo nada rosa, espérense. A ver. Muy bien, tengan pánico. Patalón, sí tengo. Creo que este es el mismo que tengo. ¡Eh, eh, eh! Tengo una sudadera rosa, pero es que está haciendo mucho calor, ¿saben? Y yo no quiero tener calor ahorita. Ah, miren, aquí tengo este. También es una sudadera rosa, pero no está tan caliente. O sea, puede ser esta. Ahora, los tenis. Faltan los tenis. De tenis tengo estos. Y claramente no tengo nada rosa. ¡Ay, sí! ¡Tengo estos! Sí, es cierto. Estos son rosas. Y para acabar, creo que tengo collar rosa. Este collar me lo llevé a un concierto. Collar rosa. ¿Qué falta? ¡Ah, y miren! Tengo calcetines rosas. Dirán, ¿por qué están tirados? Porque, jeje, ignórenlos. Pero tengo calcetines rosas. Están un poco sucios porque los usamos que usé ayer, pero... Ahora sí, me visto y los veo al rato, ¿ok? Están listos para ver el gran outfit. ¡No! ¿Qué tal? Quiero decirles... Ay, oigan, me dan permisos de cambiarme los tenis. Es que estos me incomodan mucho, de verdad. Me sacan ampollas o no sé qué. Pero miren, todo rosa. Y miren, sí conseguí una playera rosa. No es mía, es de... Mi hermano. O sea, tuya. O sea, mía. Es de mi hermano. Pero miren, tiene una rosa. Porque estamos leyendo 24 horas de color rosa. Entonces, una rosa que representa el amor y la paz. Bueno, ahora sí. Nos vamos a ir al supermercado a comprar todo lo que voy a comer porque ya es muy tarde y no he desayunado. Así que, let's go. Llegué al supermercado. Me da mucho... O sea, no sé por qué la gente se me queda viendo. O sea, nunca han visto a alguien vestido completamente rosa o qué. No lo sé. Tú dime. Encontré algo rosa. Encontré algo rosa. Pero este... Mi primera compra rosa. Un huevo quince. Este puede ser un snack. Aquí estamos en la vía de refrescos. Y llevo dos años sin tomar refrescos. Felicíteme. Pero bueno, podemos probar este para la comida. Chocolates de fresas con crema. Galletas de fresa. Ya sé, ya sé que estoy dando pura gustuera. Pero mi mamá va a ser de comer tacos. Entonces, pienso pintar los tacos. Vamos a pintar los tacos. Yo ocupo pintar el colorante. Y de desayuno, pues ahorita veo. Y de cena, pues... De cena quiero hacer hot cakes y pintarlo. Ay, no sé. Una poca. Nunca las he probado, pero dicen que son muy ricas. Sí, esta está bien buena. Esta se me antoja más. Pero como estamos en reto rosa, están de rosa. No, Wolverine no. Esta. Esta de galletas está bien buena. Santiago, es reto rosa. Sí. Colorante rosa. No, es el que... Aquí venía este... Pero rosa. Pero de fresa. Ya. Y yo te lo voy a poner en el chocolate. Ah, pues mermelada. Mermelada. Estos saben bien ricos. Compró tres más conmigo. Pero son como yogurts de fresa. No es yogurts, es como... Es queso petit. Suits con fresa. Está buenardo. Miren. No sé de dónde salieron estos vasos rosas, pero me los echó mi papá. Hasta que salgan en el video. Te voy a enseñar a Paolo. ¡La hola! ¡Oh, my God! ¿Qué haces ahí? Me lo voy a aplastar. ¡Ay, Paolo! Paolo. Pa, ¿dónde está Paolo? Adivina dónde está. Ya agarré mi shampoo. Es Peppa Pig. Ya llegué del supermercado y lo primero que voy a hacer va a ser desayunar. Porque no he desayunado y ya es muy, 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 muy tarde. Ok. Me voy a hacer mi desayuno. Y me voy a ir a desayunar afuera, al aire libre. Voy a hacer un picnic conmigo mismo. ¿Y yo? Un picnic rosa. No, tú no. Este, leche de fresa. Después, en el plato me voy a servir estas cosas que compramos. Este desayuno va a ser normalito. Es como una crepa. Oh, my God. Oh, qué bonita. Está horrible. Y también le vamos a poner estas galletas de fresa. Qué bonito. Se ve mi desayuno. Y también voy a servirme este que compramos de este yogurt. No sé si es yogurt o algo, pero es de chocolate, de cookies and cream. Espero me guste porque a mí el yogurt no me gusta. Y como es blanco, lo vamos a pintar rosa. Le echamos los chocolates y lo vamos a pintar rosa. Le ponemos poquito. Lo batimos y se tiene que pintar rosa. Qué increíble. Listo, ya me vine afuera. Me vine a un parque a desayunar. Miren qué bonito se ve mi desayunito y con vino. Es bellísimo. La leche de fresa. Le eché hielo y estaba curado. Es que no me gusta el yogurt. Ahora voy a probar esta tarta. 10. A yogurt le pongo un 3 porque casi no me gusta el yogurt. Y las galletas. ¡Hola! Llegó el momento de comer. Mi mamá trajo flautas para comer y... Bueno, no, no. Flautas. Tacos, tacos, tacos. ¡Ay, pero qué idiota! Miren este tacote. Esto vamos a comer. Y obviamente no es rosa, pero estos tacos llevan una salsa. O sea, se bañan en salsita. Y la salsa la voy a tratar de pintar rosa. Vamos a hacer un experimento. Salsa verde. Delicioso. Un poquito blanca. ¿Qué? ¿Qué? No sé qué está haciendo mi mamá, pero confío que mi taco va a ser rosa. Listo. Y ahora, salsita roja. No, le echaste muy grande. No, no, no. Mejor, mejor colorante. Confío que mi salsita de tacos va a salir dos a ver. Unas gotitas. Ya te batimos. Aquí tengo mis taquitos. Se ve bonito, pero... Parece salsa de betabel. Me voy a comer mis tacos rosas. Y... Ay, mamá. Espérate. Mira lo que te puedo tomar. Es toda de expresa. Y mi taco rosa... Está bueno. Oigan, se me olvidó decirles que comenten. Comenten qué les parecen estos grandes videos. Y qué color quieren que haga. Vayan a comentar qué colores quieren que haga en los próximos videos. Y qué comidas puedo pintar. O qué actividades puedo hacer de colores, ¿sabes? Al rato voy a ver qué hago de color. O sea, quiero salir a una plaza o algo a ver. A ver si compro ropa rosa o algo así. Pero ahorita me voy a poner a hacer tarea. ¡Ya nos exhibiste! Ok, llegó el momento de... ...de hacer tarea. Cosa que no me gusta, pero bueno. ¡Ay, no! Qué estrés. Pero bueno, como estamos en cuadras de color rosa. Mi tarea va a ser color rosa. Bueno, dejen, busco la hoja aquí. Aquí voy a hacer mi tarea. Y el título lo voy a hacer rosa. Así que voy a decorar la hoja. Acompáñenme a decorarla. ¡Echo! ¡Apágate! ¡Alex, apágate! Estaba escuchando música. Estaba escuchando Black Pink. 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 Y en rosa. Como el día de hoy. Ya. Bueno, ya acabé mi tarea. ¿Quieren verla? Quedó preciosísima. Miren qué bonita. Ocupé algunos colores cafés para hacerlo un poco más bonito. Pero solo un poquito. Miren, solo para estas líneas. Pero miren, quedó cool el título, ¿no? Ya no me falta la información y hacer como unas tablas que me toca hacer. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hermoso. Le puse esta cinta. Coméntenme qué tal. Y bueno, si quieren ver mi tarea acabado, lo voy a subir a mi Instagram. Así que vayan a seguirme a mi Instagram. Leo Estudy. ¿Ok? Ok. A ver si no se me olviden. Pero bueno, ella sígueme. Y voy a acabar mi tarea. Y bueno. Echo Spotify. Aquí tienes Spotify. Bye. Miren. Ya se hizo de noche. Así que llegó el momento de cenar. En realidad no voy a cenar. Me quiero hacer una botana. Porque voy a ver una película. Tengo estas papitas. Y a mí me encanta comer queso. Ay, no. Este amarillo. Perdón, no estaba comiendo. Estuvo cerca. El queso lo voy a pintar rosa. También tengo acá una bebida. La bebida que compré. Que es como té de kiwi con fresa frío. Y también tengo mi kinder. Mi huevito kinder. Voy a agarrar poquito queso. Y le voy a poner poquito colorante. Sí quedó rosa. Ay, no. Es que por la luz no se ve rosa. Pero se los juro que es rosa. Quedó como un rosa manteón. Pero sí es rosa. Se ve oscuro. A mi papita le echo queso. Me la comí. Voy a probar esto. Está rico. También tengo estos chocolates. Tengo mucha comida. Pero bueno. Ahorita solo voy a comer mis papas con queso. Y ahí veré una película. Hola, hola, hola. Oigan, es el día siguiente. Ah, bueno. No sabía, pero ya sé. Aún nos acaba las 24 horas. Sigue. Seguimos viviendo de color rosa. Me ven rosa. Acá se me están viendo rosa. Exacto. Me voy a cambiar. Esta es color rosa clarito. Ay, no. Pero yo tengo rosa fuerte. No, pero es que. Es que tengo esta sudadera rosa. Pero ya la usé mucho. Tengo esta playera rosa. Que brilla. Vean, vean, vean. Ay. Ay, parezco un presentador. Hola. Buenas noches. Hoy vamos a dar los ganadores de los Oscars. Ay, parezco un presentador, ¿verdad? Bueno. Vamos a hacer la última comida. Ahí está. Muy cool. Les voy a decir que voy a desayunar. Miren. Según yo, vamos a usar chocolate y otra cosa que ahorita les voy a enseñar. ¿Qué? Sí. Lo primero que voy a hacer va a ser derretir estos chocolates. Miren. Un chocolate rosa. Voy a agarrar una taza. Voy a meter chocolates aquí. Y estos tres chocolates los vamos a derretir, ¿ok? ¿Qué hacen adentro de mi microondas? Sálganse. Voy a... Ya, metí el chocolate. Déjalo y lo derrito. Esto va a ser mi desayuno. Así como lo escuchan. Así como lo escuchan. Helado. Un helado va a ser mi desayuno, pero no cualquier helado. Para que esto ya no sea café, le voy a poner el chocolate rosa arriba. Como un pastel, vaya. Se ve feo, pero confío de que va a saber rico. Es como un pastel y luego trae bolitas. No sé qué son esas bolitas, pero dirán el mejor sándwich rosa. Lo amo. Está bien bueno. Deliciestísimo. Lo que acabo de crear. Todo esto lo consiguen en la tienda. Así que háganlo y me etiquetan. Lo pueden hacer de vainilla, de fresa, chocolate. Creo que oficialmente hemos pasado 24 horas viviendo de color rosa. Para acabar bien, vamos a acabar este video aquí con estas cosas aquí. Oigan, con vino, ¿eh? ¿Qué tal? Tómenme una foto y me etiquetan en mi Instagram. Para acabar el video tengo estos dos dulces que también son rosas. Estos son como, pues, caramelo de fresas con crema. Y aquí tengo chicle, que está abierto porque mis hermanos agarraron. Pero creo que este chicle es de fresa. Déjenme como este chicle. Porque creo que el video anterior del morado también lo comí con chicle. Lo terminé con los chicles. Que sea tradición, ¿saben? Para acabar el video, déjenme hago una bomba. No pude. Bueno, eso. Dejen su like y comentenme si les gustan estos retos. Y volvemos a hacerlo, pero con otro color distinto. Ya llevamos el color morado y el color rosa. Así que el siguiente puede ser otro color. Así que comenten qué otro color quieren que sea. Y el que tenga más likes, este hacemos, ¿ok? También dejen su like, porque si no hay apoyo, no lo haré. No se crean. Este, los quiero mucho. Los amo, de verdad. Gracias por estar aquí. Beso. No olviden suscribirse, activar la campanita. Porque estamos cerca de los 4 millones. Síganme en todas mis redes sociales. En Instagram, ahí ya platicamos juntos. En Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram. En todas. Me encuentran como LeoStudy. Los amo mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.